Siempre que les digo que los pagos de incentivos están muy cerca, es porque nosotros ya tenemos la certeza y podemos ver en nuestros computadores que las liquidaciones ya se encuentran realizadas. En este video, como cada dos meses, les voy a mostrar en la pantalla de mi computador del programa Familias en Acción que los incentivos de cada uno de ustedes a la fecha ya se encuentran liquidados. ¡Bienvenidos! Hola, hola amigos de nuestro canal, Dios me le bendiga, un abrazo fuerte, bienvenidos como siempre, un feliz día. Hoy, viernes 6 de septiembre del 2019, qué bueno encontrarme con ustedes, qué bueno saludarlos como todos los días y que ustedes estén muy pendientes de nuestro canal. Como les decía en el inicio de nuestro video, pues yo cada dos meses me gusta mostrarles a ustedes que ya los incentivos se encuentran liquidados, que ya está liquidado por salud, que ya está liquidado por educación y como lo hemos venido haciendo, pues yo en un momento voy a ingresar a mi pantalla, a la pantalla de mi computador, a la plataforma CIFA, que es el programa Familias en Acción que nosotros los enlaces municipales manejamos y les voy a mostrar que efectivamente ya esos incentivos se encuentran liquidados y que solamente lo que tenemos que hacer es esperar a que nos den la nueva fecha de pago de incentivos. Entonces los invito a que me acompañen durante todo el video para que nos demos cuenta entre ustedes y yo que ya afortunadamente está todo listo, que solamente estamos esperando, es nuestra fecha, nuestra tan esperada fecha de incentivos, de pago de incentivos de nuestro programa Familias en Acción. Entonces los invito a que veamos este video, esta explicación que me gusta entregarles, entonces pues vamos a verla. Bueno amigos de nuestro canal, bienvenidos a este tutorial, bueno acá les estoy mostrando la página de la plataforma CIFA de nuestro programa Familias en Acción, que es la plataforma que nosotros manejamos, acá dice CIFA, Sistema de Información de Familias en Acción y entonces ahora posteriormente voy a dar el usuario, ese es mi usuario y la contraseña. Con esto pues ingresamos a la plataforma, acá pues dice usuario Mario Cardona Rubio, viernes 6 de septiembre de 2019 y entonces vamos a darle acá Consultas y Familias. Voy a dar el código de una familia cualquiera de nuestro programa, entonces le damos acá un código de familia, Consultar y pues acá el pantallazo que nos está mostrando es ya como tal una liquidación de una familia de nuestro programa a nivel nacional. Entonces aquí lo que podemos ver es, dice liquidaciones y pagos y lo que quiero que veamos es que como se dan cuenta esto es una familia que es de apellido Novoa, ahí alcanza a verse y vamos a resaltar aquí con amarillo que es lo que nos interesa, que es nuestro hoy mes. Dice valor 77.300, entrega cuarta del 2019, periodificación en salud, vean abril-mayo del 2019, periodificación en educación, igual abril-mayo del 2019. Y acá pues vemos que van a abonar a Banco Agrario de Colombia el valor de los incentivos. Esto es lo que yo quiero que veamos y me gusta que entre ustedes y yo, como canal Mario Cardona Más Familias, nos demos cuenta que cuando les digo que ya hay una luz al final del túnel, que ya hay una esperanza de que nos den fechas, es porque acá ya les estoy mostrando que está liquidado a una familia a nivel nacional. Pues bueno, y como se pudieron dar cuenta, ya todo está listo en nuestra plataforma de Familias en Acción. Ahí se dieron cuenta ya que está el bimestre liquidado, los valores liquidados, por cuáles conceptos, que es salud y educación, lo que nos van a cancelar en esta próxima entrega. Y como les decía, pues acá en nuestro canal, yo aquí, Mario Cardona Más Familias, muy pendiente de los correos, muy pendiente de toda la información que me pueda llegar, independiente de lo que ustedes puedan ver en otras redes sociales. Lo que les decía, yo debo ser responsable con ustedes y con nuestro canal, y hasta tanto yo no tenga esa fecha exacta en mi correo, pues no se la estaré entregando. Y pues como en cada video, me gusta siempre invitarlos a que seamos parte de este canal Mario Cardona Más Familias, que nos suscribamos, que le demos like, marito me gusta a todos estos videos, y lógicamente también que habilitemos esta campanita que nos encontramos a la hora de la suscripción, para que crezcamos y para que todos estos videos lleguen a ustedes tan pronto acá en nuestro canal los publiquemos. Pues como siempre, Dios me le bendiga, un abrazo bien fuerte y de corazón, y si Dios lo permite, nos estamos viendo en más videos de nuestro canal Mario Cardona Más Familias. Chao, chao.